¿Qué tal amigos de Agriforme? Qué placer recontarnos en esta mañana de jueves 8 de septiembre. Estamos a 24, 25 horas de que comience la edición número 117 de la Rural del Prado. Estamos hablando de la Expo Prado 2022. Esta noche realmente está comenzando Plaza Prado. Hay Plaza Prado esta noche como para ir haciendo boca de lo que serán los espectáculos en el marco de esta muestra. Hay muchas cosas para contarles en los próximos minutos. Se viene un imperdible remate, una imperdible liquidación del tambo de Sinose Compañía o conferencia de prensa en las últimas horas. Vamos a estar hablando con los protagonistas. Vamos también a estar hablando con Alejandro Pérez, vicepresidente de Conaprol y con Leandro Galarraga, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche. Porque luego de varios remates a la baja, hay novedades en Fonterra a la suba. Y esto podría repercutir en el precio de la leche. Señores, hay muchos temas en la agenda en los próximos 30 minutos. Me duele si del folclore dicen que es cosa de viejos, si sos joven prométeme no aflojarle ni un momento. Si cantando en las reuniones por ahí alguno se ríe, no te aflijas, perdónalo, no conoces sus raíces. Me parece haber oído decir que se está apagando, con tu mano y con la mía vamos a seguir tirando. Si seguís con 20 años afinando una guitarra, llévate todo el folclore a donde quiera que vaya. El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Y para comenzar con el desarrollo de la información agropecuaria nos vamos a la unidad agroalimentaria metropolitana para hablar con Fernando Perdomo, operador del Aguam, a propósito del buen momento. Momento de recuperación en la venta de productos hortifrutícolas. Y se acerca la primavera y obviamente que hay otro movimiento, ¿verdad? Digo, si bien de repente no es el esperado, porque obviamente nunca vamos a estar satisfechos con lo que es la venta, ¿verdad? Porque siempre queremos más. Pero se nota un poquito más el flujo de gente, ¿verdad? Y un poquito más de alegría. Si bien de repente hay precios de repente que están un poco desorbitantes, en el caso de la cebolla, el caso de tomate, son artículos que hoy están muy arriba con todo el precio. Digo, lo que es el tomate lo entiendo y obviamente que debería ser así por largo rato porque honestamente los productores sufrieron una pérdida enorme con cuanto a tirar y con precios muy bajos. Estuvieron dos meses perdiendo plata, tirando. Digo, a veces hay que mirar la parte productiva también porque si no tenemos, estos productores mueren, no pueden plantar nuevamente. Cuando tengamos que importar todo, ahí se va a ver de repente lo que es realmente la falta del productor. Y obviamente que la gente joven no quiere campo, emigra, ¿verdad? Emigra hacia ciudades. Digo, vos salís a campaña y lo que hacen las chacras son gente mayor, ¿verdad? Gente que ya está en la familia. O algún muchacho que está arraigado en la tierra y que le gusta, pero son los menos, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar eso. De repente habría que cuidar un poco más ese tema. Digo, no sé si atribuirle de repente a lo que es precio y la gente se desanima. El tomate, digo, hoy por hoy tiene un precio alto, pero así lo requiere por los costos de producción que ellos tienen, ¿verdad? En cuanto a cebolla, de repente una oferta, hoy por hoy están entrando dos ollas de salto que están verdes, pero sirve realmente para otro tipo de público. El 95% de la oferta acá es importada y algo nacional, pero muy poca. Y hoy por hoy se está acentuando lo que es salto, ¿verdad? Los primeros días de septiembre. No es usual que este producto ya esté acá, pero obviamente como el precio es tan alto, ¿verdad? Digo, esta cebolla de repente a un 60% menos, 70% se vende. Entonces, perdón, un 30% menos del importado se vende. Entonces, digo, vale la pena venderla ahora con mala calidad, que de repente cuando sea excelente calidad dentro de 20 días, 15 días, no van a obtener los mismos valores, ¿verdad? Porque ya la oferta va a ser otra. Entonces, vemos con buenos ojos que el salteño vuelque parte de su producción, aunque esté verde, porque eso hace también de que frene un poco lo que es la importación. Porque ya se estaba hablando hace unos días de que habría que abrir otra ventana para importar el producto que iba a faltar, pero yo pienso particularmente que con la importada que hay, alguna que hay en la vuelta nacional, de la vieja todavía, y la salteña ya con esto va a alcanzar, no va a ser necesaria otra importación. Y en cuanto a lo que es morrones, una oferta bastante buena también, importante, con precios normales para la época, un poco de escasez en cuanto a morrón verde, no sabemos por qué de repente los productores de repente de salto, cuando está precio a precio no mandan verde, de verdad no sé por qué, no lo entiendo, porque si lo esperan para rojo después de repente capaz que obtienen un precio mayor, pero no es como antes, que la gente de repente valía 200 pesos al kilo y la gente compra igual, ahora la gente está resentida en cuanto a precios, porque la gente, si yo no le da, bueno, si no tienen para rojo, compran verde o se manejan de repente con los que hay, con conservantes, ¿verdad? Y eso el productor lo tiene que tener un poco también en la mente, porque los precios bajos para nadie es decir, para los productores menos, pero lo que es alto es tan poco porque los consumidores hoy por hoy ya no lo aceptan, hay un rechazo en cuanto a eso, ¿verdad? Cabaña Corrie del La Estela De Jorge Rodríguez Ritos Un camino seguro Distinguida durante 10 años Como mejor cabaña del año Ramos y García Agronegocios Porque lo mejor siempre está por venir El viernes 23 se va a realizar una imperdible liquidación del tambo de Cenós y Compañía de Juan Ignacio Mangado Cenós y Familia Esto va a ser en San José, en el establecimiento, en Ruta 3, kilómetro 132.500 A dos kilómetros al este, en el departamento de San José Indudablemente que es un tambo bien reconocido, una familia más que vinculada a la buena genética del sector lechero De eso vamos a estar hablando enseguida de la pausa Porque hubo conferencia de prensa en las últimas horas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!